Amigos, hoy os traigo la receta de una pizza vegana sin horno que la he hecho con chorizo vegano y está súper deliciosa, así que vamos a pasar a ver cuáles son los ingredientes para esta receta deliciosa. El primer ingrediente que vamos a ponerle a nuestra pizza vegana va a ser guacamole. Entonces, la receta del guacamole la tenéis en mi canal, de todas formas os la voy a dejar en la descripción. Y no os voy a explicar cómo se hace porque simplemente es lavar y triturar todos estos ingredientes, ¿vale? Y echarlos a una batidora potente. Así que, en 3, 2, 1... Y ya tenemos el guacamole. Chorizo vegano, este lo he hecho yo y os voy a dejar la receta en la descripción. Champiñones, medio pimiento rojo, medio pimiento verde y medio pimiento amarillo. Queso vegano para pizza estilo mozzarella. Tomate frito. Orégano y sal al gusto. Si vais a hacer la masa vosotros mismos, os voy a dejar los ingredientes abajo en la descripción. Y también os voy a dejar un vídeo que yo grabé haciendo la masa de pizza. Hoy no voy a hacer la masa de pizza, así que también vamos a utilizar masa fresca para pizza. Esta es de cereales y semillas. Está hecha con espelta, quinoa roja, amapola, salvado y chía. También lleva aceite de oliva. Así que, vamos a comenzar. Yo como hoy no vamos a usar el horno para hacer la pizza, tal y como habéis leído en el título, esta es una pizza sin horno vegana, con chorizo vegano. Así que, voy a usar esta sartén. Primero voy a ponerle un poquito de aceite antes de poner la masa. Encendemos la vitrocerámica y dejamos que se caliente. Pasamos la masa en la sartén. Vamos a ir apretando para crear unos bordes alrededor. Una vez que ya tengamos la masa lista, vamos a crear nuestra pizza vegetal vegana. Lo primero que vamos a poner va a ser el tomate frito. Y a continuación vamos a poner el queso tipo mozzarella vegano por encima. Tenéis en la lista de reproducción quesos que he estado haciendo, de diferentes tipos. Este lo he comprado. Si tenéis alguna duda, la podéis dejar en los comentarios. Ahora en otra sartén voy a sofreír con un poco de aceite de oliva, las verduras que os enseñé antes que le iba a poner a la pizza. Así que ahora voy a cortar y a lavar bien las verduras. Y voy a sofreír con ellas el chorizo en esta sartén. Y después le agregaré más tarde el aguacate. Y se lo pondremos encima nuestra pizza. Ahora le podéis agregar, si os gusta, huevo. Y lo mezclamos muy bien. El guacamole le va a dar el sabor del limón, del tomate, del aguacate y está súper bueno. Ahora he puesto la sartén en la vitro y vamos a agregar la mezcla anterior. Poner primero el tomate y luego el queso para que el queso se funda bien, porque al no estar en el horno, es mejor ponerlo primero. Y después los ingredientes que le vayáis a poner a la pizza. Al final un poco de orégano. Y ya está lista para hacerse. Así que he puesto la sartén en la vitro y la dejo a fuego medio-bajo con una tapa para que el queso se derrita mejor. 35 minutos, la pizza ya está lista. Si queréis que se haga antes podéis ponerla a fuego medio, porque en mi caso ya está lista así. Así que he apagado la microcerámica. Y voy a retirarla y a emplatarla. Espero que os haya encantado y nos vemos a la próxima. Bye. Sé que os ha encantado la receta. Dejadme en los comentarios lo que os ha parecido y si queréis recetas de este estilo. O cuál receta os apetece que haga. Que sea vegetariana o vegana. Y nosotros nos vemos muy pronto. No olvides suscribirte si te ha gustado el vídeo. Echale un like. Y compártelo en las redes sociales con tus amigos. Yo tengo Facebook, Twitter e Instagram. Todos arroba stepbyester. Y para mi Instagram de negocios me puedes encontrar como esterpalosmenendez. Dejo todo todo en la cajita de la descripción. Y comenta el vídeo. Dime todo lo que quieras. Y nos vemos muy pronto. Sed muy felices porque es una orden. Y yo te deseo que tengas muchísimo éxito en absolutamente todo lo que hagas. Bye. ¡Gracias!